y donde donde se encontró en esa esa voz en comparar con la 27 donde donde estaba usted lavando el carro y los chirretes la tenía la iban hasta matar y a mí esa vaina me da dolor y que vas a hacer con ese pobre animal metiendo bazuco bueno acá dame 20.000 para no perder tiempo ni entrar en polémica y ahora pasa al zoológico y esa gata cerrado y yo no tengo aviso del damas no tengo teléfono para tenerla para que se la lleve nada hago yo en esa vaina y si la suelto la matan ¿ya? ¿todo es? ok no, no la pate no, no la estoy pegando, estoy estimulando con una patada yo soy yo el damas y ella que le reina ellos son los del damas ah ah jajajaja jajajajaja yo soy yo quehvie ¿está molido? si la cabeza la lleva me volviendo por que noано mucho e ahora ¡Gracias! Cállate No... 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 Llega una dilla con yo la cabeza ¿Vas a sacar? ¿La sacamos? ¿La sacamos? Claro, saqué la deuda ¿Puedo hacer nada? No, no. Sácalas hasta aquí hasta la boquita. No, no voy a querer. Toma la cogerla. No, no se no. Ponla hasta aquí. Bájala así un poquito. ¡Gracias!